grabación. Esto es Snoot Game, una novela visual del cual muchos de ustedes me habían estado hablando. Va de dinosaurios furros y me dijeron, Leo, juega. Así que aquí estamos, vamos a jueguearlo. Leo, traduciendo no eres muy bueno precisamente para jugar en inglés. Pues no, nunca dije que fuera un experto en el inglés. No dije que sabía lo suficiente para defenderme. Así que ahí va. ¡Ya empujaron! Pues sí. No sé de qué... A ver, antes de comenzar, necesito que sean completamente sinceros conmigo. Y esto es importante. Pequeño cuestionario. Hola, clanes. Bienvenidos. Este juego... Muy bien. ¿Este juego tiene alguna escena subida de tono? Este juego cuenta con material para mayores de 18 años. Sí. Alguna foto polla, foto teta, algo. El oris, bienvenido. No tanto. No sé, no sé, no. Bueno. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto dura el juego, al menos? Porque sé que es un juego que fue hecho por los jajas. Así que... Hasta tiene mods y todo el resto. What the fuck? No. Bueno. Me lanzó de cabeza al oscuro vacío furrístico. Es cortito. Ok. Ok. Es un aviso al Nobel. Va a ser un directo tranquilo. Voy a estar leyéndoles. Seis de enero. De hecho, no. Es un desinterés. Año... What the fuck? Doscientos uno del mil... ¿What? Sí. Dos mil veinte antes de Cristo. Ok. El doscientos uno del dos mil veinte antes de Cristo. ¿Qué? Volcadera bluf. Condiciones meteorológicas. Frío como las pelotas. Perfecto. Es la primera vez que vivo cerca del agua. ¡Eh! Como Ruby Gilman. Típico crack en adolescente. La idea de capa marina es nueva para mí, pero entiendo la niebla matinal. Hubiese investigado, mijo. Lo siento. Esto fue como... Eso. Excepto que infinitamente más mierda. Perfecto. Chirobel me quiere por X100. Chirobel, gracias. ¿Qué buena onda vas a jugar al juego que será Goti? Perfecto. Se viene Goti, chicos. La espesa niebla dificulta la navegación hacia mi nueva escuela. Ya que veo... Ya que no veo nada de metro y medio delante de mí. Bueno, Slemlo. Listo para ir por la ruta del emperador. ¡Sí! Como un árbol enano plantado en la acera que apenas esquivo. What, what, what? ¿Qué rey está jugando? Estoy jugando lo llamado Snoot Game porque muchos de ustedes no paraban de decir ¡Leo, juega Snoot Game! En cada directo. Hola, perrito. Hola. Yo lo acabo de jugar. Opción para colocar o no las imágenes sugerentes. Pero no son desnudos. Llega hasta ropa interior. Ok, bien. Si llega hasta ropa interior, no pasa nada. La carrera de muchas chicas en Twitch gira en torno a mostrar ropa interior. Así que estamos bien. De hecho, es lo que mantiene esta plataforma todavía con vida. También es la primera vez que tengo que ir caminando a la escuela. Mi nuevo apartamento está en un lugar poco accesible, en el lado opuesto de la ciudad. Pero no hay escuela ni autobús público que me lleve desde allí. Es mi primer día en el año. ¡Ay! Tengo que caminar. La segunda mitad del primer semestre del último año. Me quedaban seis meses en mi antigua escuela. ¿Por qué te sacaron tan repentinamente? No puedo ni imaginar el tipo de infierno que habrá sido esos seis meses. Pero esto... Debería quitarmelo de la cabeza. No entiendo nada de lo que está diciendo este sujeto. ¿Es el chico nuevo o no es el chico nuevo? Creo que es el chico nuevo, pero a la mitad del año. ¿Qué se acaba de meter? Sacó mi teléfono y considero la mejor manera de hacer que la gente se moleste en un chat. Eso es... Eso es tan Reddit. Responder al hilo de obvia propaganda. Baitear al OP, obviamente menor de edad. Mira. Menores de edad, no. ¿Cómo saben que soy VTuber? Ah, no. No, no, no. No quiero entrar en el tiplore. El hilo se va a 404 justo cuando estoy listo para publicar mi respuesta bien pensada. Típico. Mejor escondo mi teléfono antes de que alguien considere oportuno quitarme. El único humano de la ciudad, creo. El único humano de la ciudad, creo. Eres el único humano de la ciudad. Soy el único humano de la ciudad. Son los sonidos los que me llegan en primero. ¿Saben qué? Ahora que me pongo a pensar. No quiero ni imaginar lo increíblemente épicas, espectaculares e inmersivas que van a ser las Visual Novel. De hecho, posiblemente las Visual Novel lleguen a conseguir una segunda era dorada. Si se les introduce lo que va siendo Inteligencia Artificial. Para que tú puedas, ¿de verdad? Hola, Gentom. Más adelante. Para que tú de verdad puedas ser el chico nuevo. Y no simplemente ponerte en el pie de otro personaje que realmente lo es. Eso sería épico. Bro, ya hay juegos que están experimentando con eso, por cierto. Ha pasado demasiado tiempo. Solo fueron tres semanas. Risas. Ja, 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 ja. Ahora puedo distinguir el edificio. La niebla que envuelve la escuela le da un aire siniestro. ¡Siniestro! Del Deep Web. ¡Ting! Mira el nombre escrito en el arco de la entrada. ¡Instituto Volcano! ¿En serio, Doki Doki jugarás, Leo? ¿Ya jugué Doki Doki? Se llama Anon. Sí, se llama Anon. 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 Espera, ¿cómo supo lo que pasó anoche? Ese es el escenario perfecto para un juego de terror. O quizás un guap de mierda. ¡Mierda! El intento de seguirme la corriente solo me dio sentir más sol. ¡Ah, una mano! Son difíciles de dibujar. Una comprobación de mi teléfono dice que llegué 30 minutos antes. Maravilloso. Está bien, ¿eh? Pues está bien. Me dirijo a la entrada solo para ver todos los escalones ocupados por estudiantes. Furros. Obviamente. Sus ojos se vuelven hacia mí. Expresiones de confusión y contemplación. ¿En serio? Bueno. Sí, en esta ocasión tú eres el raro, supongo. Hay dinosaurios rosas. Pero bueno. Puedo sentir sus miradas juzgándome. Las mismas que me habían perseguido durante los últimos cuatro meses. Ya puedo imaginar lo que están pensando. ¡Eh! Ese es Gon. ¡Es Gon! ¡Pero creció! Del Tekken. Amigo, mira esto. Ese es un skinny. ¿Dónde está su lanza? No son todos como lanzadores de lanzas o algo así. ¡Eh! ¡Racismo prehistórico! Apuesto que se come a los de su especie. Probablemente me ven como una especie de atracción de circo y nada más. ¡Ja! Yo soy el fenómeno entre esta multitud de mascotas de cajas de cereales. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Dios. Nunca había pensado en que ese insulto para los furros. Es perfecto. Es que es tan épico. es perfecto. Lo suficientemente cruel tener un tiempo infantil como para que ellos les duela más. Tomar ácido no es tan colorido como ir a un instituto volcán. Anota eso. Lo dice desde el punto de vista de la experiencia, supongo. Mientras escribo, anota eso en la aplicación de notas de mi teléfono. Noté que los estudiantes de alrededor dejaron de mirarme, lo cual es bueno. Ahora puedo aspirar en los círculos de amigos sin problemas. No es que vaya a formar parte de uno de todos modos. Venga, que va a espiar, va a espiar, va a espiar los círculos de amigos. Espera, ¿nuestra vista ya se está fijando en alguien? Hola, hola, Goku Black. No. Ustedes me dijeron que lo jugara, lo vamos a jugar. ¿Nani? Chicos, no soy furro, pero hablando de querer destacar, nunca pensé que fuera posible para hacer un dibujo animado de los años 20 en blanco y negro. ¿Me recuerda a... ¿Cómo se llamaba esta tipa de Victorious? ¿La psicópata? Jake, me recuerdo bastante. Hola. Sin embargo, ella se diferencia de los otros estudiantes Tecnicolor. de la peor manera posible. ¿Estás siendo sincero? Oh, sí. Me está mirando fijamente. Por supuesto, idiota. Eres un humano. Eres como un personaje de caricaturas en una historia de anime. Con esa mirada. Maldita sea. Esa maldita mirada. La culera. Pues yo también me quedaría mirando así a una persona si esto me quede como un fenómeno o algo así. ¿Sabes? No le está mirando con esa chica que también sería bastante ofensivo. Es incluso peor. Está mirando como que... Nunca he visto un humano en su vida. Odio esa fruta mirada. Desprecio. Juzgando. Todos los que me han mirado así nunca han demostrado ser más que unos hijos de fruta. Como si yo fuera la anomalía aquí. De hecho, eres la anomalía aquí. Si todo el mundo es dinosaurio, tú eres la anomalía. Es tan tonta e insufrible como el resto. Ni siquiera loco en ella. Sí. Ok. Mira, no me conozco y ya me odio. Probablemente no es mejor que yo, señorita, mi hocico es tan grande que puedo aterrizar un avión en él. No sé por qué para la comunidad furra sus hocicos son tan importantes, pero ahí está. Vuelve con tus amigos. Sí, lo hizo. Con el poder de mi mente. Eso hizo. Siento como que debería decir algo. Noto que todo este tiempo mis rodillas estuvieron débiles y mis brazos pesados. Uhhh. Mis pies me llevan sobre la hierba empapada mientras busco otro lugar donde estar. En el costado del edificio donde encuentro un santuario. guau, sí. Me pregunto por qué te mirarán tan raro. Ser humano sin rostro. Es una especie de pequeño nicho. Además, ¿por qué me he visto como Joey Wheeler de Yu-Gi-Oh? ¿Qué crees que es esto? Los 90. Y te quejas tú de su ropa. El pavimento está agrietado en pedazos y los arbustos que lo rodean están muy crecidos. Incluso la banca pintura agrietada sobre madera podría sostenida entre dos patas de hormigón. Así ajo con el ambiente abandonado del lugar. Era perfecto. Me tumbo en la banca mojada y el violento ruido proveniente de esta me hace caer al corazón. Casi perfecto, pero suficientemente bueno. Ok. Te gusta estar allí. Siento una presión en el pecho y mis pulmones luchan por tomar aire. Con la cabeza en mis manos puedo entender completamente lo que he hecho ahora. Te has sentado en una banca fresca, ¿verdad? Hola, Galma. Leo, ya seis meses aquí. Como el tipo en la escuela. la versión mejorada de aquel video? Sí. Seis meses en una nueva escuela. Un año por mi cuenta en un apartamento en mal estado en una ciudad que no conozco. Todo por mi cuenta. Tres semanas. Me tomo un día. Vamos a llegar el día de hoy a mil viewers. Vamos a llegar el día de hoy a mil viewers. Más les vale compartir. Me han dicho Leo juega a esto. Leo juega a esto. Leo juega a esto. Compártan. ¿Qué es un anón? Pues nosotros. Me tomo un día de querer cambiar la escuela y tres semanas para hacerlo realidad. Yo ahora está mi vida por el resto del año. Piensa en el último. Piensa en el ultimátum de mi viejo. Una vez que el contrato de alquiler se termine anón o la universidad o el servicio. Me voy al servicio militar. Hola. Hola. Quizá más adelante. No me importa aquí. Anón. Igual anónimo. Yo quiero pensar que tuvo un encuentro del tercer tipo con su tío. ¿Por casualidad eres anón? Miro hacia arriba. La banca se rompió. ¿What? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Es como ese meme. Yo en el piso con las papas y las waifus arriba mirándome y juzgándome. Jazz con el suelo con el trasero dolorido de golpear el hormigón irregular y la madera astillada. Gracias a Dios por los jeans. ¡Eh! Sí, es literalmente el meme. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Eres... ¿Qué eres tú? Me quejo. Mejor que nunca. Instintivamente aplico mi pose de chico genial en presencia de extraños para ocultar lo inquieto que estoy. ¿Cómo poses en el piso? ¿Haces un paso de breakdance? Hay una mano extendida ante mi cara en mi confusión por el dolor la estrecho. ¡Nacer! ¡Nace! ¡Nash! No, Nacer. Cierto, cierto. Ah, es él. La mano aprieta la mía y tira con fuerza. ¿Es hombre o...? La fuerza es suficiente para que mis pies se coloquen debajo de mí poniéndome nuevamente de pie ante el par de extraños. También se sintió como una fuerza suficiente para sacar mi brazo de una articulación. Ok, es fuerte. No hay que jugar con él. Ah, ¿qué pasa? ¿Eres anón? No. Me alegro de que te encontráramos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué saben mi nombre? ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Naomi. Extraño nombre para un dinosaurio. Presidente del Consejo Estudiantil y tu guía Fenboy Tomboy. Déjame adivinar. Eso sería una mecánica bastante interesante. Es un sincero placer conocerte, Anon. Somos tu comité de bienvenidas. De acuerdo, entonces. Ah, ahora ya no eres tan bravo, ¿eh? Es realmente necesario. Es realmente necesario. Se suele hacer eso. Tenía esto preparado solo para ti. Que me cayera en un banco. La naranja. Naomi me entrega un folleto. Instituto Volcano y tú. Un nuevo comienzo a la edad adulta. El título basta para darme arcada. Sí, es un poquito cringe. La naranja. Naomi me mira expectante. El folleto está lleno de las típicas trivialidades. Preparación para la universidad, ayuda financiera, programas extraescolares, nada de eso importa. Soy un lobo solitario que nos interesa por el futuro. Nena, tengo que ocuparme de algunas cosas. ¿Es un novio? Ok, bien. Nasser vuelve a mirar hacia la entrada de la escuela. Sigo su mirada y veo unas personas que intentan subir un gran altavoz por las escaleras de la escuela. Pues coqueala. No, creo que quiera coquear a un dinosaurio. Pero bueno. Oh, oh. Te brengan el almuerzo, ¿verdad, Nasser? Parece abatida. Ja, 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 ja. Claro. Chiquis triquis. Nasser la trae de un abrazo y empuja su hocico contra el de ella. ¿Cómo? Funciona eso. ¿Así es como se besan los dinos? Ja, 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 ja. Oh, si beso. Se va corriendo rápidamente pero ayuda con el pesado equipo de sonido. Ejem. Me vuelvo hacia Naomi. Ella vuelve a sonreír aunque con una plasticidad. Ok, lo está fingiendo porque sí que triste que su novio se haya ido. Entonces, ah, no. ¿Por qué te has transferido aquí? La pregunta me agarra desprevenido. Pasado trágico. Me paralizo como un ciervo encandilado en la carretera luchando por encontrar una respuesta plausible. Es una pregunta inocente. No puedo saberlo, ¿verdad? ¿Qué pusieron mamá y papá en la solicitud de traslado cuando vieron mi culo aquí? ¿Era bulleado o algo así? ¿Era como que súper bulleado y por eso lo tuvieron que transferir? Eh, yo o él era el bully. Yo, no tienes que responder si no quieres, dice Naomi. La vergüenza me hace concentrar mi atención en el folleto. Almuerzo. Sí, me está tratando un poco de hambre. Algo así, sí, ok. ¿Qué tal algo para comer? Bla, 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 herbívoro, vegano, tofu, desagradable. Es verdad, ¿cómo es la comida aquí? Coño, ¿por qué son dinosaurios? ¿Comen como personas normales? Espera, espera, línea carnívora, filete mignon, ¿qué mierda? Filete, ok, wow. ¿Qué shit le pasa a esta escuela? ¿Hay un comedor comunitario o algo por aquí? Oh, Dios. Ah, no, necesitas ayuda financiera. Te está diciendo, pobre. Puedo resolver las cosas por mi cuenta, no te preocupes demasiado. Oh, la escuela de aquí tiene programas para ayudar a los estudiantes menos afortunados. El director de aquí es genial, vamos, te llevaré con él. Lo último que quiero hacer es pedir limosnas. Sí, honestamente. En realidad, yo... Ah, me arrastra, no me agarra la mano y... ¿Qué? ¿Y eso? Alerta, alerta, DEFCON nivel 1, DEFCON nivel 1, contacto físico con una mujer, es una mujer dinosaurio. Has dejado muy en claro que no te gusta la mujer es dinosaurio. Pero supongo que sigue siendo un redditor, así que ahí va. No entres en pánico, no entres en pánico, controla la situación, es Naomi, me está llevando a algún sitio de la mano, 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 mano. Acabas de ver a su novio, casi te arranca un brazo. Ya tiene novio, ¿no? Sí, y casi te arranca un brazo, espera, ya tiene novio, sí, estoy a salvo, sí, de acuerdo, de acuerdo, 40% mujer, diría yo, es una furra. Solo quédate en silencio y no hagas un lío, pues sí. Espanta vieja, no, no hizo nada, así que no le espanto. Por lo tanto, este juego no es para Darkrai, es tan suave y lisa, sorprendidamente cálida para tener escamas. ¿Te gustan las cangreburgers? Qué lascivo. Primer día y ya he caído en cosas tan depravadas como el manoseo. Tenía esperanza de que no tuviera tonterías otakus. Obviamente, he fallado. Aquí estamos, Anon, el director Spear debería poder ayudarte con tu situación económica. Tenía razón, si era lanza, pero yo voy a seguir diciendo que es el emperador de la humanidad también. ¿Qué? Oh, sí, claro, soy pobre. No me toque la puerta. Indique su asunto. El nuevo estudiante necesita ayuda financiera, director Spears. Choca esos cinco. What the fuck? Creo que se refiere al programa de préstamo, señor. Dile que venga más tarde, que estoy tratando con otro estudiante. ¿Qué mierda quieres decir con que tengo que limpiar después? La expresión de la Parasaurolopus naranja cambia rápidamente de lo que haya sido esa, eso, la misma sonrisa que habría tenido hasta ahora. O sea que, quien sea que esté adentro lo conoce y no le cae bien. Bueno, Anon, ¿por qué no te enseño tu salón? La clase debería empezar pronto. Cierto, la clase, saco mirario arrugado del bolsillo. No, me quita el papelito y me revienta los tímpanos con un chillo capaz de romper cristales. ¡Wow! ¡Ay, compartimos la primera hora y la clase de lengua! Dame un adelanto. Ven, te presentaré con la clase y podrás hacer todo tipo de nuevos amigos. No quiero ser amigo de un furro, pero es lo que hay, ¿no? La sigo hasta un aula del segundo piso. Los asientos se están llenando de estudiantes. Tomo asiento cerca del frente sabiendo que tendré que presentarme. Probablemente lo haré en todas mis clases. Eso es muy incómodo y lo odio. A la mierda, mi vida. Fuck my life. Now I am Batman. Típico, típico. El sonido artificial de una campana resuena desde un altavoz en la pared. Con él, todos esperan mientras el profesor entra por fin a la sala y cierra la puerta. Bueno, bueno, hoy a clase. Hoy tenemos uno. ¿Me vas a acordar? Estábamos hace un rato, yo y Luna en la cama viendo un par de videos en internet y entonces vimos un video de un bebé asiático y yo le pregunté este, yo le pregunté oye, ¿por qué crees que los bebés asiáticos son tan cachetones de pequeños? y ella me responde es porque es la única edad en la que puede comer fiel. ¿Es Darkrai? No, no es Darkrai. ¿Qué? Anon Kun, puedes presentarte en la clase que aquí me he hecho. Ben Teni. Papito rico. ¿Por qué mi Teni? Exacto. No bajó a merches resuelve por cinco meses. Leo le pague a Saiko para que juegue mediembre y el furro siempre le tocaba la cara de la moneda que él escogía. Pobre graciado. Naomi tose y hace un sutil movimiento en la cabeza. Oh. Me levanto de mi asiento y miro a la clase. Una vez más, todos los ojos están puestos en mí y la opresión de mi pecho vuelve a aparecer. Inhalo profundamente deseando que mi errático corazón se ralentice. Hola. Otra vez esos ojos como hace tres semanas. Mi nombre es Anon. Yo he... como todos los días durante los últimos cuatro meses. Realmente no tengo ningún hobby. Quiero huir, esconderme, cualquier cosa para evitar el juicio de esos ojos. ¿Cómo era tu antiguo escuela? Se me hace un no en la garganta. Vuelve a pensar en todo aquello. Yo... Yo... Ahora hay susurros, los tonos apagados, las risitas silenciosas, se mezclan con las miradas siempre presentes. El corazón me martillé el pecho y estoy seguro de que todos... Perdón, un momento un poco. Pueden oírlo. Ver el frío que me invade. Anon Kun, no es necesario que le respondas. Sus palabras me sacan de mi trance. Solo Naomi me miraba, los demás estaban ocupados. Ya sea hablando de sus ocasiones de invierno o recuperando el sueño atrasado. Paro cardíaco, casi, ¿eh? Casi se nos va. Todos me estuvieron ignorando todo este tiempo. Por favor, toma asiento, Anon Kun. Bueno, a Hola Class no se parecía en nada a mis animes japoneses. En serio, una referencia a Metal Gear justo aquí. El señor Tsuki continúa trayendo la poca atención que había hacia él. Me senté sintiendo por fin que la sangre que había quedado atrapada en mis piernas subía, dejándome mareado. Y probablemente tenga que hacer esto para cada clase de hoy. mejor vas pensando en lo que vas diciendo y ya. Odio o doblemente mi vida. Están los niños muriendo de hambre en África y luego estás tú en ese orden de sufrimiento. Presentación incómoda, tras presentación incómoda. Compañeros a los que no les importa nada me mantuvo ansioso toda la mañana. Presor de referencia a South Park. Señor Sao. Y aún quedaba el resto del día. Finalmente llega el almuerzo. Todo el comestible está muy fuera de mi rango de precios de la maldita gratuidad. Así que me conformo con una pseudo pizza. Eres pobre. Del tipo que se convierte en un arma viable si la dejas reposar 10 minutos. Ok, bien. Le dan basura. Y el meteorito espero que llegue al final. Hola Redoc. O serán tu huevo quizás. Midi Games gracias por suscribirte. No hay tiempo que perder tras salir de la cola y busco en el comedor un asiento libre. Creí haber encontrado un lugar decente en la esquina cuando ocurrió el desastre. Dicho desastre fue una mano que me agarró por el hombro y me hizo girar. Mi plato de cartón con forma de pizza amenazaba con manchar mi camiseta. Luché contra el impulso de la bandeja hasta que la mano que me había hecho girarla estabilizó a ella y a mí. Se supone que este tipo es como que muy fuerte ¿verdad? Vaya. Perdón, perdón, perdón. Se puso ¿y de quién es la culpa? Venga, que casi me matas, coño. ¿Tuya? Lo juro por todo lo que es bueno y sagrado. ¿Quieres sentarte con nosotros? Bien, hay que ser bueno con el chico nuevo. Al menos están siendo amables. ¿Qué? ¿Quieres sentarte conmigo y Naomi ya que eres nuevo y todo eso? Pues sí, siempre es difícil hacer amigos el primer día así que bueno que sean considerados. Señala una mesa en la que saluda el algodón de azúcar rosa. ¿Algodón de azúcar rosa? Maldita sea. Pero también es incómodo bastante. El primer día siempre es horrible. No quiero hacer una escena. Claro. No es rosa, es amarilla con naranja pero bueno. Incluso antes de sentarme comienza la tormenta de preguntas. Así que ¿qué piensas del Instituto Volcano? Bueno, ¿qué tal su clase? Tal vez me limito a sentir empezando a no prestar atención. ¿Esperas ansioso el resto del día? No realmente. Todas estas presentaciones ¿sabes? Te entiendo. Es difícil hablar con gente que no conoces ¿verdad? Sí, algo hace diablos. En la última hora me tropecé delante de todos hablando de una primera impresión. No creo que les importe demasiado. ¿Has tenido algún problema desde entonces? Es como Monster High ¿Todos son aceptados aquí? ¿Todos son monstruosos a su manera? ¿Qué colegio más lujoso? ¿Cómo tuviste el dinero para ingresar? ¿Tienes suficiente dinero para comer hoy? Oh, ¿Te falta dinero para la comida? La verdad es que no. Solo tengo que solicitar algunos apoyos. Sos pobre. Soy pobre. No me empieza a mostrarse decepcionada porque solo capto las interjecciones de nacer. Ok, venga. Se necesita un poco más de comida. Habrá refrigerios gratis en mi... en el concierto de Funk hoy después de la escuela. ¿Tú qué? Funk. ¿Tu hermano o... familiar? Uh, ok. Es complicado. No quiere hablar de eso. ¿Qué? Funk va a tener algunas pizzas extras para el show. ¿Podrías llevarte algunas a casa? Yo no sé nada de conciertos. No es muy difícil. Solo ve, escuchas música y te llevan la maldita pizza. ¿De dónde viene esta maldita pregunta? No sé de los que están para eventos públicos como ese. Solo ve por la comida. Te llevas la maldita pizza. Aplaudes un poco, dices que estuvo bien y sales de allí como un campeón. Como latinoamericano promedio, lo has tenido que hacer al menos una vez. Ir a un evento del que no conoces absolutamente nada solo para llenar el estómago. Muy bien. Solo pensé que podría aprovechar algunas oportunidades para hacer amigos. ¿Qué fue eso? Fue un intento de hacer que comas. Supongo que eso no pretendía ser malicioso. No, no era malicioso. Lo consideraré. Oigan, no me dejen fuera de la conversación. ¿Qué tal si te ayudo a elegir comida barata después de la escuela? Mira, sé que quiero ayudar, pero... ¿Eso? Sí. Sí. Ok, bien, voy a tener cuidado. Recuerden, compartan hasta llegar a mil personas. Tenemos que ser mil personas viendo esto. Ok, es lo que pasa. La chica tiene buenas intenciones, pero no sabe medirse al momento de hablar. Conojo algunas tiendas veganas geniales en la zona. Mi estómago se revuelve entre la palabra con BV. Tal vez en otra ocasión, lo siento. ¿Y qué hay con el concierto, Nacer? Cena y espectáculo. Apúntame, joder. Típica White Seeker. Simplemente tiene que aprender a controlar un poquito la energía. ¿Y qué tocan? Música. 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 Sí. ¿De qué tipo? Del tipo que escuchas. Bueno, ¿y qué género? ¿Del bueno? No sabes, ¿verdad? Nope. Bueno, comida gratis es comida gratis. Sí, honestamente, da igual qué tipo de música escuchen. Alimento es alimento, lo que estoy escuchando yo ahora mismo. Estoy oyendo con la panza, como Pitbull, como por los ojos. Miro mi pizza, notando que algo está mal y muere por la boca. Lo escuché hace poco, no entiendo ni la mitad de lo que significa eso, prueba. La pruebo con mi tenedor de plástico y veo como el utensilio barato se hace a chicos. Hoy maldigo mi vida por tercera vez. La temida marca de los diez minutos ha pasado, haciendo que mi pizza ya solo sea útil como material de construcción. Oh, Dios mío, Nacer, ¿por qué no comparte tu sándwich con él? Pero es mi sándwich y él no se lo ha pedido, esto simplemente está siendo incómodo la situación. Voy a repito, tiene buenas intenciones, pero la tipa no sabe medir sus palabras ni captar la situación. ¿Podemos compartir mi TLT vegano? Nacer se estreme si mira con anhelo su propio bocadillo de carne. Venga, que tiene hambre, coño, que habrá estado trabajando todo el día, que por lo que no sabía de Nacer, puede ser una persona que esté dispuesta a ayudar al resto, ¿ok? Parece un buen tipo. Si voy a ser mi amigo de un furro, va a ser Nacer. Claro que sí, cariño. No es necesario, yo diría, no es necesario, por cierto, tengo que irme. Muchas gracias por haber apoyado. No quiere hacerlo. Aparte el sándwich es 2 y me da la mitad más grande. Aquí tienes, Anon. Nunca olvidaré tu valiente sacrificio. Lo hace por su chica. Con esto, todos nos dedicamos a comer. Y básicamente no le gusta lo que ella come. Después de la escuela. Ok, me cae bien Nacer. Nacer, 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 God. Nacer, es God. En la clase después del almuerzo sería lo mismo. A estas alturas ya tendría una presentación ensayada que solo le importaba al profesor. Mis compañeros estuvieron indiferentes y me olvidaban apenas me sentaba. Ok, eso era bueno. Espero que el resto del año sea así. Solo que yo quiero patinar a través de todo esto. Lo único que queda para hoy es el concierto y la cena. Perfecto, directamente al concierto. Espero fuera en la entrada del auditorio con Nacer que estaba revisando los mensajes de su teléfono. Un clásico. Bueno, Fack dice que el show comienza en un momento. ¿Ves? Nacer gira la pantalla hacia mí. Tampoco tengo celular. Soy así de pobre. Ok, perdón, Fack. Ok. Vete a la shit. Ya llegaron las pizzas. Puedes llevarte una rebanada, pero después de eso te vas. Rar. Siempre es bueno hacer una apreciación al punto Rar que hasta el día de hoy se ha mantenido vigente incluso cuando vimos pagar por él se mantiene útil. Gracias punto Rar. Muchas, muchas gracias. Gracias Fack por recordármelo. Situación difícil. Rar, como el sonido que hacen los dinosaurios. Nah, retrasado a la rota. Ah, sí tiene una a la rota, es verdad. Eso es duro, eh. Palabras de Fack, no mías. ¿Es tu familiar siempre así? Fack es... Espero que continúe. Bueno, eh. Quiero decir, más o menos. Me alegro de ser hijo único. Nasser me mira fijamente. Fack sigue siendo familia. Uuuu, ok, no debí haber dicho eso. Familia. Hola Dark Spark, bien. Ah, lo siento, solo digo, es todo. Nasser se desinfla. Eres bueno, Anon. Y sí, somos familia, pero Fack es tan, tan, tan Fack. Difícil? Sí, difícil, y no sé por qué. Suena duro, viejo. Wilx Rem no pudo resistirse, cuatro meses siendo fiel al imperio del perrito en Tacita. Oh, gracias Wilx Rem. Wilx Rem. y lo es. Como que a ella helle a ellos. Es no binaria. Le importa, pero Fack ni siquiera quiere estar cerca de mí. Finalmente las puertas se abren y vuelo la bondad, la bondad tapaherterias del queso en su interior. Qué bien, vamos Anon. ¿Qué es? Un cavernícola mantiene la puerta abierta para todos. ¿Qué? Espera. Esa música. Su enorme mano me detiene. Ah, sí. Soy guiado hacia un lado, lejos de la multitud que se filtra en el auditorio. ¿Qué te parece nuestra encantadora escuela, Anon? Eh. Es el alfiler en forma de lanza que lleva en la solapa y en el que se lee director lo que me informa quién es este gigante. Es genial. Más limpia que mi antigua escuela. se ríe y se golpea el pecho. Puedes agradecérselo a tus compañeros. ¿Qué? Ahora ve a disfrutar del espectáculo. Sí, sí señor. Oh, necesito que vengas a mi oficina mañana para hacer algo de papeleo. Asiento con la cabeza y vuelvo a la puerta donde está Nasser, manteniendola abierta para que entre los últimos asistentes. Emperador protege. Primal. Es una referencia a Spear de Primal, sí. Pero también para mí es una referencia al emperador de la humanidad. ¿Por qué? Porque no sé lo que quiero que sea. Nasser nos lleva a mí y a la gran multitud del teatro de la escuela. En el vestíbulo hay mesas con pilas de cajas de pizza más altas que yo. Hay mucha pizza aquí. Puedes llevarte un par de cajas después, Anon. Eso debería ayudarte. Vaya, cajas, no rebanadas, cajas. Giz. Mi departamento al menos tiene un microondas, ¿verdad? De todos modos, ¿quién demonios trajo todo esto? Yo. ¿Eres rico? Tomo una caja de la pila, otros ya han empezado a llenar sus platos. Compruebo el logo de la caja. Y para conseguir tantas grandes de Dinomo's pizza, la llamará Damo's. Son un par de cientos de dólares. Meh. Son un par de cientos de dólares. Meh. Como un mes te paga. ¿Qué? ¿Un mes? Eso explica ese desastre de chaqueta. ¡Viejo! Es el único aquí que te ha tratado bien. Que ha de hecho tenido algo de tacto al momento de hablar contigo. No critiques sus gustos de moda. Tú te vistes como un personaje sacado de los 90. ¿Quién te crees que eres? El mal... Ay, Dios. Es un furro. Es un furro que me ha dado pizza. Dos cajas. ¡Gratis! Es más de lo que el Estado ha hecho por mí. Así que sobre el espectáculo voy a ver cómo va. Vuelvo enseguida. Al quedarme solo lleno mi plato con una delicia de la calidad cubierta de grasa. Me apoyo en la pared masticando trozos de Suprema y observando el resto de la multitud. Leo, somos mil. Muchas gracias. Mil personas viendo este drama de furros. Bienvenidos. Manténgase así como por media hora y jugamos mañana así que no lo terminamos hoy. Otro espectáculo de mier... Es tan estúpido... ¿Al menos les importa? Pandilla de perdedores. ¡Wow! No son muy populares, ¿eh? Todo el mundo merece compartir el mismo sentimiento. Entonces, ¿por qué demonios se presentaron para esto? Es verdad, ¿para qué demonios vinieron aquí si no les gusta? Nasser vuelve por fin y abre la puerta de la sala principal. La multitud se acerca y aunque yo me quedo atrás para poder hablar con Nasser... No, yo me quedo para poder hablar con Nasser. ¿Qué les pasa, Nasser? ¿A qué te refieres? La multitud. Estaban hablando... ... ... ... ¿Qué? Nasser toma aire sin saber qué pensar o hacer en ese momento. Creo que está enfadado. No comprendo a este tipo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Debería haberlo sabido. ¿Yo no? ¿De qué estás hablando? Los traje para que Funk tuviera público. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Mala idea. Buena intención. Mala idea. Suena el teléfono de Nasser. Se aparta para contestar. No hay que ir a Funk. No, Funk. ¡Oh, shit! La voz del otro lado es fuerte y estridente. Sí, yo... ¡Uff! Aleja el teléfono de su oreja para salvar su tímpano. Está bien. Está bien. Yo... La llamada termina y Nasser se desinfla. De nuevo. Entiendo por qué lo hiciste. Querías apoyar a este familiar. A Funk. Porque quieres que las cosas estén bien con ella. Pero la jodiste, viejo. La arruinaste muy fuerte, la verdad. Tengo que irme. ¿En serio? Sí. Funk no me quiere aquí. ¡Uff! Elle. Es verdad. A Elle. Dijo que lo arruinaría el espectáculo. Qué duro. Bastante. Algo que habrá pasado entre estos dos. Mira. Pase lo que pase, prométeme que no se... no se lo tendrás en cuenta. Ella es en realidad una persona muy agradable una vez que la conoces. Lo mismo lo decía de Charles Manson. Nasser. ¿Por qué acabas de asesinar la lengua española a sangre fría? ¿Qué? Dentro veo el resto del público apiñando en grupos alrededor de pequeñas mesas de aperitivos. Incluso se tomó la molestia de cambiar los asientos. Noomi dijo que eso ayudaría. Con un resoplido, Nasser se da la vuelta, abandonando a regañadientes el auditorio. Por eso no me pudo decir qué género tocaban porque nunca le permitió estar allí para escucharlo. Entro a la sala y tomo asiento al fondo, lejos del resto de la multitud. ¿Pero se dijo que ya no me podría llevar la pizza? No, no, la pizza está allí. Las luces se atenúan y las cortinas se abren. Obvio. En el escenario hay un trío de personas de mi edad. Creo que Funk es la baterista. No parece parentado con Nasser. Tal vez esa sea la mujer la vocalista. Sí, yo creo que ella se parece un poco más. Ya sabes, el hocico, las alas. Debe ser la hermana de Nasser. Entonces, ¿por qué toda la confusión sobre el suceso? Por el amor de Dios. Quizás ella simplemente no se identifica como mujer, sino como no binaria. Hoy me han tirado por ahí, no sé. Me parece conocida. Sí, es la tipa con la que compartiste miradas al inicio, ¿no? La banda no se moleste en presentarse. Somos demasiado buenos para ustedes. En cambio, la morada comienza a puntear con el bajo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Uh, ¿espera qué? Lo que creía que era una gran guitarra sonaba horriblemente mal. Demasiado pesada. La guitarrista principal estaba usando un maldito bajo. ¿Qué? Entonces, entró la voz. Sus horribles chillidos, combinados con el amelodioso destrozo de un bajo. Le dan una cacofonía igual a la de cientos de gatos sacrificados ritualmente. Los está espantando, ¿verdad? No los quiere aquí. Se dio cuenta de que están aquí solo porque el otro los compró. Lucho contra el impulso de taparme los oídos. No sé demasiado sobre música, pero incluso yo sé que no usan los bajos en una banda a menos que se sepa exactamente lo que estás haciendo. ¡Pepa! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? Volví a mirar a la multitud para medir su interés. Seguro que no soy el único que piensa que esto es una absoluta parodia. ¡Ja, ja, ja! ¡Aún apestan! ¡Uuuu! La película currida esta música es fantástica. Ese es... se lo sé es... Tumblosaurio Rex. Futuro de la música. ¡Ey! Se da una referencia a... La música furria es el futuro del arte. Jesús Raptor, imagina. Jesús Raptor, ok. Bien, bien, bien. Entendí. El público estaba en pie abuchando y riendo con quien dijo eso. Una Darkrai Referent nunca queda mal. Se dijeron más palabras pero las risas las esclipsaron junto con la música. Espera, ¿qué pasó con la música? En el escenario el trío parecía aterrado. El baterista se alejaba del escenario mientras el bajista morado estaba a punto de romper a llorar. Pero la música del frente... La música del frente quedó allí y se mantuvo firme. ¡Váyanse a la mierda! ¡Wow! ¡Vaya desastre! Arroja un lado su bajo levantando ambas manos y mostrando con orgullo un dedo en cada una de ellas. ¡Que les venga a todos ustedes! ¡A ti nadie te daría, zorra! Esto le tocó la fibra sensible. Es solo otro evento, es solo de evento extinción. Esta música es fantástica, es el futuro de la música. Ve cómo recoge su bajo y se lleva del brazo a la morada siguiendo corriendo el escenario con el baterista rosa. Podrían haber practicado. Me parece que eso en el arte, la banda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Dios, no aguanto. Me va a crecer un six-pack de tanto reír. Solo tomaré mi pizza y me iré. Tú también, en serio. Me vuelvo hacia la puerta y veo el director Spears con una mirada feroz que me congela. Anon. ¡Oh, mierda! Su voz es aún más severa que esta mañana. Emanuel, ¿cómo estás? El gron bajo W21 no pudo resistirse. ¿Sí, señor? Mira la multitud y luego a mí. No quiero escuchar nada de esto mañana. Espero un poco de maldita madurez de tu parte, Anon. Serás un adulto cuando te gradúes. Eh, pero, ¿por qué yo? Sí. Porque eso lo dice a él. Él no comenzó ni nada por el estilo. He dado clases a muchos alumnos y puedo notar estas cosas. Su mano se pose en mi hombro. Su agarre era firme mientras pasaba sobre mí. Escucha, Anon. No eres la única persona en el mundo. Cada uno está luchando sus propias batallas. La mano aprieta antes de empujarme hacia la puerta. Quiero verte en mi oficina mañana a primera hora. Ahora vete aquí. Esta es la única advertencia que recibirás de mí. ¿What? ¿Qué? La próxima vez será la limpieza del campus. Pero no hizo nada. Detrás de mí la voz del director sacó de la sala. ¿A quién le voy a tener que hacer un suplex? Eso es tan emperador. Sabio consejo, Leo. Síguelo. De vuelta al vestíbulo veo que algunas cajas de pizza parcialmente terminadas. Las reúno todas en un par de cajas y hago mi salida. Ok. El sol empieza a ponerse mientras me dirijo a casa. Ok. Sucks del sex. ¿Qué va a pasar? Voy a encontrarlo con una waifu, ¿verdad? No es la única persona en el mundo. Como si no lo supiera ya. Están, por ejemplo, todos los compañeros que me ignoraron hoy. El molesto trasero de Naomi. Ese maldito cabernícora del director. Nasser, que ha sido como un hermano. Nasser has... Nasser, bro, hasta la muerte. La hermana de Nasser. Oh, mierda. Te fuiste de allí y ni siquiera dijiste nada. Al día siguiente. Nasser. Ego. Be, 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 be. El peor sonido jamás inventado sobre la tierra. La destrucción de todo sueño resuena violentamente en mi cabeza. Jorrando rápidamente cualquier rastro de descanso. Todavía sin energías para apagar el despertador me quedo mirando el techo de un rato recordando los acontecimientos de los últimos días como un ejercicio. La escuela si se puede llamar así. Mis nuevos amigos si se les puede llamar así. Esa banda si se les puede llamar así. Gran idea, Anon. Empezar el día despreciando todo lo que has hecho hasta ahora en tu nueva vida. Hacérrate a lo bueno. Está bien, tienes un amigo. No es tu mejor amigo nuestro hermano del alma. No puedes pedirle que te doy un riñón posiblemente no son compatibles pero es un amigo. Es algo. Es un inicio. Va siendo mejor que tu antigua escuela. Yo lo veo por ese lado. Finalmente me asomo a la cama y apago el despertador. Hola pastelito de cremita. Tengo unos buenos 45 minutos antes de tener que estar en la escuela y la caminata toma 20. Eso nos deja 25 minutos para prepararnos. Con movimientos practicados ejecuto una voltereta de combate adecuada desde la cama tecleando el suelo y dándole un cabezazo para someterlo. Perfecto. Mi enemigo derrotado. Rujo victorioso. O sea se golpeó la cabeza. Mi nueva cama es la mitad del tamaño del que estoy acostumbrado. El suelo de madera o es de vinilo. Está muy frío. Hola babanga gracias por suscribirte. Desde el punto de vista del suelo vuelvo a mirar alrededor mi habitación. Bien jodido. Sí, bastante. Un diminuto apartamento de una habitación con un solo computador una cama un televisor y una nevera. Guajajaja Es que basurero te has soltado. Un año entero en este agujero de mierda. ¿Por qué te vieron aquí si eres tan pobre? Supongo que tengo que tomarlo un día a la vez. Me levanto me pongo la ropa de hoy y de todos los días y me sirvo un tazón un tazóncito Leo Reference de cereales de marca blanca que compré el día anterior. ¿Tiene un baño al menos? I don't know. Mis ojos recorren mi teléfono mientras me meto en la boca mi azucarado desayuno. Tu carita Desliza Crujido Desliza Crujido Importante para la trama Con una máquina mal engrasada hasta que se queda sin combustible con un ruidoso sorbo Todavía te queda pizza al menos Pronto llega la hora de ir a la escuela Agarro mi mochila y la deslizo sobre mis hombros Tomo la chaqueta y la percha y de la percha y... ¡Eh! ¡Tengo ojos! Me quito la mochila y me pongo la chaqueta Ok, es estúpido Me acerco al gran edificio ¿Cómo no te están haciendo bullying si manifiestas este... Si manifiestas tus rasgos faciales a voluntad? ¡Vaya monstruo! Me acerco al gran edificio buscando un lugar en la fila entre los demás estudiantes que entran a trompicones por la puerta principal Los pasillos antes de la clase están tan llenos como siempre Cientos de estudiantes se dirijan al unísono hacia sus clases A estas alturas empezaba a ser capaz de orientarme con el piloto automático Después de todo yo he recorrido el mismo camino dos veces Que se lo he aprendido Incluso después del sueño más largo de mi vida sigo sintiéndome miserablemente cansado Salud amor Y listo para estrellarme una vez más Encontré otra entrada en el lado de la escuela que tiene menos estudiantes Cuanto menos mejor Vuelvo a mirar el reloj Es temprano Maldita sea Debería haber hecho más shitposting antes Es un redditor Lo sabía ¿Por qué estoy aquí tan temprano otra vez? Creo que tenía que hacer algo Oh sí Debería hablar con Nasser desde mi versión de los hechos Debería hablar con Nasser desde mi versión de los hechos Así no me patearía del trasero No creo que se enoje contigo Espera Oh maldita sea El reloj también quiere verme Mierda Probablemente se me aplique algún demérito o lo que sea que los colegios ricos se hagan como castigo Casi se me olvida Por favor Jesús Raptor Ya te estás acostumbrando Que esta sea la última vez que tengo que lidiar con cosas así Acaba de una vez para poder superar el fin de este año Ok Ok Honestamente No creo que Nasser se moleste si primero tengo que ir a ver al director Es el director Coño Ve con Nasser El emperador entenderá Nasser Nasser es hermano Si Tiene Tiene razón Tiene razón Tiene razón chicos Tiene razón Nasser es hermano El Cavernícola se enojará conmigo Big E se enojará conmigo un poco pero al final de cuentas va a estar allí no que se viera a ningún lugar El pibe Warhammer no pudo resistirse ¿Qué estás jugando? Perrito hereje El único furro que respeto Hola el pibe Warhammer Estoy jugando Snoop Games Nasser es hermano Nasser es pana El director Cavernícola puede esperar Quiero disculparme con Nasser por lo de ayer Espero poder ser amable con él esta vez Gran trabajo Anon Él te salva del envenenamiento por soya sacrificando su sándwich y ¿Cómo le pagas? Riéndote de su hermana Es verdad Es cierto Fue bastante jodido Haz un 6 por si acaso Guardado Listo Ahí está Espero que no estés muy preocupado Acabo de negarte el emperador Es el emperador Siempre va a estar conmigo en mi corazón No se va a ir a ningún lugar Nasser por otro lado es mortal Me acabo de dar cuenta de que o no sé cómo funcionan los dinosaurios aquí de que no sé qué decirle No me estaba riendo de tu hermana Me reía con el público No Eso suena mal Él no sabía que te estaba riendo No estaba allí Hermana rara ¿Cierto? Seré retrasado Mira Nasser es una persona que le gusta ser directa Solo sé honesto Dile Oye Lamento lo que pasó ayer con tu hermana No era mi intención faltarle el respeto Espero que no estemos mal Y ya está Eso es todo Va a apreciar bastante que pues no le des rodeos Seré retrasado Acabo de decir ayer que soy hijo único No puedo evitarlo amigo Algunas personas no llegan a nada en la vida Lo siento Uff Ok Bien Este es No me No me No me sorprende que te hagan bullying Honestamente No me sorprende para nada que te hayan hecho bullying Es el momento de ser edgy Anon Todo momento es buen momento para ser edgy Pregúntale A cualquier personaje de Warhammer Mientras intento sin éxito encontré una manera de explicarle a Nasser también fracaso en encontrar a Nasser ¿Cómo carajos termino en el patio de los retrasados? Después de lo que parece una década de caminata espacial o en realidad solo media hora encuentro al peranodón lisiado siendo acosado por una enana morada muy enojada Está a punto de convertirse en el legendario Super Furrojin Dijo que invitaste a todos esos imbéciles Espera Trish No entiendes No me interrumpas pedazo de mierda gris Wow Lo insultó por su color de piel Es super racista Los estudiantes se quitan de en medio tratando de llegar a sus clases Esto debe ser un suceso común La diminuta Tricerato Trish agacha la cabeza y embiste a Nasser Lo detiene con una mano Él simplemente le pone una mano en la frente ¡Quítame tus manos de encima! Trish Voy a pelear contigo de nuevo El director ya se ha metido conmigo por lo de los casilleros de la última vez Créeme No tenía ni idea de que el concierto hubiera resultado así ¡Mentiroso! Solo quería asegurarme de que ustedes tuvieran una audiencia re ¿Qué estás diciendo? Ya sabes es lo que me refiero ¡Vamos! ¡Ahhh! Deja de intentar cornear a Nasser y lanza sus brazos a los lados ¡Vete a la mierda! Pues sí La arruinaste un poco honestamente Incluso si no estabas tratando de meterte con Funk ¡Vete a la mierda! Ella se va pisoteando con fuerza ¿Qué fue todo eso? ¡Oh! ¡Anon! No te preocupes no es nada Ya sabes Problemas de chicas ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Claro! Parece que te estaba interrogando sobre el concierto Vaya concierto ¿Verdad? De hecho acerca de eso Yo am ¡Anon Mo! ¡Me llamo Anon Mo! Si no estás en mi oficina en 10 minutos ¡Juro por mi querida familia que te montaré personalmente en mi pared! ¡What the fuck! Una capa de sudor frío hace acto de presencia Puede esperar La oficina está al final de ese pasillo a la derecha Conozco el camino pero gracias Ya se me agita la mano y se va Supongo que me toca ir a la oficina del director ¡Otra vez! Y pensar que él me recuerda a lo de anoche Pensar en él me recuerda a lo de anoche No eres la única persona en el mundo Mi fatora y pobre Nacer Solo quería ayudar a su hermana Pero no es que haya hecho nada malo No fue la acción correcta pero entiendo la intención Justo cuando llego a la oficina el sonido de un tintineo de vidrio llama mi atención hacia el dolor del culo del baricoque y algún raptor rosa ¿Esto es contrabando Ritz? Sabes que estoy en una banda desde hace un año No Contrabando en tu mochila Dejen y juegan en su casa Nomi se lleva la mano a la frente o lo que sea que cuente como First Park teniendo hocico Son furros ¿Entiendes? Rick Tienes un bonk en tu mochila ¿Qué es un bonk? Pero no estamos en Gran Bretaña Eres imposiblemente estúpido ¿Sí? Pa' fumar Ok Bien Marihuana Nomi resopla y vuelve a encontrarse en una pila de papeles sobre el escritorio dejando atrás un raptor satisfecho Pipas de agua Ah ok Bien Perdón No conozco el lenguaje Sorry Me sorprende de hecho que la enorme mayoría de ustedes si lo haga No voy a preguntar Es su vida Siempre funciona Tengo que aprender a hacer eso Todo es cuestión de despiste ¿Qué? ¿Dios? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Me leíste la mente Gracias por plasmarlo Oh, Anon No te había visto Justo tiempo para terminar tu papeleo ¿Pape qué? Papuleo Entra El director Spirlo Acabará contigo ahora Papeleo Qué maldito papeleo Estoy bastante seguro que todas esas cosas se terminaron antes de que yo llegara aquí Te dijo que fuera a su oficina para hacer el papeleo No seas tonto Lo que sea Probablemente una boleta de detención o lo que sea que el director haya planeado Abro la puerta de la estrecha oficina esperando ver una tosca cueva como lugar de trabajo Soy tan racista Todo el mundo aquí lo es En cambio era un espacio bastante bien amueblado con sillones y armario de fotos antiguas ¿Vas a quedarte ahí para siempre? ¿Qué estás esperando? Siéntate Me siento en uno de los sillones y me hundo en el cojín un poco más abajo de lo esperado Ventajas de ser humano supongo Creo haber dicho anoche que estuvieras aquí a primera hora de la mañana Mierda Dígame ¿Acaso tartamudeé? Habla No señor Consiguiera esto una experiencia de aprendizaje Anon La puntualidad te llevará lejos en la vida Sí señor Te dejé ir anoche porque eres un estudiante nuevo Era en serio lo que dije anoche Esperemos que no estén hablando de lo que aplast Espero que no esté hablando de lo de aplastar culos ¿Qué? ¿What? ¿Qué de repente soy? Uf ¿Jake Paul o algo así? El emperador protege Aún así no te he traído aquí para darte un sermón ¿No? No son muchos los que tienen que utilizar los servicios financieros de la escuela O sea que no hay mucha gente pobre aquí ¿La gente es pobre aquí? O sea yo ¿Por qué hay cabernícolas? ¿Qué? ¿Servicios financieros? Todo el papeleo para conseguir una tarjeta especial de almuerzo para el semestre está listo No tienes que preocuparte de pagar sino hasta después de la graduación Sin intereses Sin pagos iniciales Nada de eso Yoa ¿Qué está pasando señor? Solicitaste los servicios financieros ¿Correcto? Naomi me dijo que necesitabas ayuda con la comida e incluso entregó los papeles ¡Ay Naomi! Comida gratis no es comida gratis tienes que pagarla una vez que termine la escuela es simplemente un pago pospuesto Naomi permíteme que lo compruebe rápidamente ¡Naomi! Hola Tiritus viejo amigo ¿Oídos? ¿Quién lo necesita? Ah Mmm Ah Mmm Oh Dios Me voy a quedar así Te puedes ir Naomi Ah Hablaron mientras que yo no podía escuchar nada Y solo para que quede absolutamente claro Anon te pidió esto ¿Correcto? Bueno Él necesita ayuda ¿No? Si no se queda con las comidas económicas ¿Anon? ¡Anon! Miro entre los dos Probablemente no fue con mala intención pero aún así está muy feo tomar decisiones por otra persona No me voy a involucrar en política de oficina hoy Sí ¡Oh! ¡Qué bien! No dudé en pedir no de pedir si me puedes ya te puedes ir Naomi Oh Sí señor hay que cortarle porque si no no para de hablar ¿Por qué nuestro bro está saliendo con esa tipa? Ella sabe del espacio y expira a los papeles de su escritorio Hola Perito Penchoncho ¿Qué juegas? Snoop Game Odio tener que hacer esto pero ella sigue hablando durante eras ¿Ves? ¡Lo que le decía! ¡Ni siquiera el director la tolera! De todos modos sigue adelante y afirma aquí 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 la inicial aquí la fecha aquí y escribe tu nombre aquí Política No capte nada de eso ¿Qué qué? Es una broma ya puedes irte a mí y no olvides esto Me tiende la tarjeta del almuerzo mal plastificada para que la lleve Solo ten en cuenta Como estudiante de último agrado solo te queda este semestre tu mayor oportunidad para decidir tu futuro Incluso si eres nuevo en el Instituto Volcano estamos aquí para ayudarte a sacar del máximo provecho Eh Gracias señor Spear El señor Spear asiente y esboza una pequeña sonrisa Puedes venir cuando quieras Siempre estoy aquí para escuchar Excepto para temas relacionados con la temporada de celo No hay otros seres humanos aquí Percibo un gran agotamiento en esta última parte Le doy las gracias señor Spear por última vez y me dirijo a la primera clase ¿Dijeron Cepho? Sí Las horas pasan y al final vuelve a ser la hora de comer Es un adolescente La hora de celo es todo el tiempo Me he concentrado un poco menos en la clase y más en adoptar una rutina para evitar conflictos innecesarios Ok Es una buena estrategia Es como si solo tuviéramos el profesor y yo en la clase eliminando todos los demás Bueno tienes que sacar provecho supongo Sigo el flujo de estudiantes hacia el comedor mirando sin pensar por los pasillos Al pasar por la vitrina de premios de atletismo una buena cantidad de fotos de grupo tienen a Nasser al frente y al centro Es muy atlético Bueno es bastante fuerte Aparentemente esta escuela es bastante conocida por su equipo de atletismo Es un chat En una línea similar Naomi está presente en una buena cantidad de fotos de la vitrina de los logros académicos Es una neee La última vitrina estaba reservada para los premios generales Supongo que trofeos que no pertenecen a ningún otro lugar La escuela tiene algunos premios de reconocimiento por sus esfuerzos para detener el acoso Fe Se los reparten a todas las escuelas Sí, supongo Mirando alrededor hay varios carteles en las paredes aquí Todos son simples lemas para detener la malvada amenaza de los matones No hay bullying aquí Eh, playing spark Gracias por la ride Me sirvieron mucho en mi antigua escuela Siempre lo dieron todo con esos esfuerzos Una vez incluso metieron a todo el alumnado en el auditorio para ver un corto Un chico frágil y pálido es molestado por un matón regordete y musculoso Sandelman Venió Sandelman no pudo resistirse Leo ¿Puedo morderte media nalga? No, no entra en tu boca ni media El chico terminó tratando de huir y fue atropellado por un coche con los créditos corriendo sobre una escena en un hospital Entonces en la clase solo dijeron cosas como Oye, menos mal que yo que no soy como ese matón Sí, sí Sí, si alguna vez veo a un matón así ayudaré al chico Luego volvieron a hablar de mí ¿Lo hacían de verdad? ¿O tú simplemente eres esquizofrénico? Porque pasó lo mismo cuando te presentaste en clase Es si no te sentiste mal por el pasado Yo estoy aquí con la tarjeta de almuerzo en mi poder soy capaz de conseguir algo realmente comestible Debería hacer cuenta de cuánto acabaré bebiendo pero me apetece más darme un capricho La verdad es que sí recuerden chicos no está comiendo gratis va a pagarlo después Agarrar la galleta fucking gordo Este sándwich se ve bien Ok No creo que sea la gran cosa pero voy a comer el sándwich Galletas El Shokas Yo quiero un sándwich ¿Por qué no? ¿Por qué no los dos? Ah, al final no importaba He aquí mi bandeja repleta de postre y el sándwich de aspecto más sabroso de la línea de comida Perfecto Mirándome alrededor en busca de un lugar para sentarme veo el agraviante helado de crema haciéndome señas A su lado está Nasser con una expresión complicada ¿Cómo es una expresión complicada? ¿Así? ¿O así? No lo entiendo Solo quería asegurarme de que ustedes tuvieran una audiencia re... mierda Voy y me siento frente a Nasser y Naomi Veo que están haciendo uso de la tarjeta de almuerzo Sí Pero todos sus azúcares todo eso es malo para tu salud Anon Las opciones veganas de esta escuela La silencio con la ayuda de una crujiente galleta de azúcar Bueno creo que ya está aprendiendo nuestro amigo Anon Una mirada a Nasser y me doy cuenta que solo está picoteando su pasta Nasser cariño no debería jugar con tu comida Aunque Oh Anon ¿Qué hay? No mucho ¿Y tú? Sí No Totalmente Su risa subsecuente suena vacía Le están A ver De nuevo Tiene que dolerle bastante porque no quería que nada se diera como salió O sea Esperaba que realmente la gente apreciera la música que estamos pensando de su hermana Nasser Sí Sí Es solo Y pues Sabió todo muy feo Funk se ha quedado hoy en casa El concierto fue una mierda y querían evitar a todo el mundo Sabía que no debería haber invitado a todos esos tipos Pues sí Fue una pésima 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 idea Nomi le pone una mano reconfortante en el hombro Yo Sí Ese público fue muy duro ¿Qué pasó después de que me fui? Nasser me mira lastimeramente Trish me dio una idea general pero tengo que saber No eres la única persona del mundo Están muy Están muy seinen Ah mierda La banda nunca pasó de la primera canción Alguien dijo que todavía apestaban Uff Nasser aprieta los dientes Wow Wow Cálmate ¿Qué más? ¿Dijeron algo sobre Funk? A ti nadie te darás te daría zorra Sí aunque no creo que quieras escucharlo Y ¿Qué pasó después? Voy a patearle el trasero a todos Nasser por favor cálmate Ahora me doy Funk 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 ¿Qué más? Es su prerrogativa Solo tienes que darle algo de tiempo Nasser Mientras decía eso noté una extraña expresión cruzando el rostro de Naomi Lo sé cariño Solo me gustaría poder ayudarle más Es cierto Naomi también estaba allí Naomi también se rió ¿Pero qué juegas Leo? Juego a Snoop Game Sí Si necesitas ayuda Nasser te la debo por la pizza Uh Bien Ok Ahí está Terminamos de comer y charlamos hasta que el timbre nos indicaba que debemos ir a la sexta hora El segundo día de los que quedan ya está fuera de mi camino Estoy bastante seguro de que si Nasser descubriera que yo también me reía tendría que evitarlo Odio disculparte ese era el plan inicial Esas garras cubiertas de queso parecen doler Con ese drama ya superado puedo desaparecer y pasar el resto del año como si fuera invisible O cuando llegue junio va a ser tan genial Amén por eso Amén hermanos míos Amén en el chat Un amén Por Cristo Rey Dos días después La alarma está apagada Ya saben lo que hay que hacer Voltereta de combate Descabezazo Grito de victoria Desayuno Shitposting Ropa Siempre hay espacio para el shitposting Soy bastante bueno en esto Creo que finalmente he encontrado una rutina decente para el resto del año Aunque tendré que disminuir el shitposting Puede que me haya excedido ayer Pero no como que llegas demasiado temprano a la escuela siempre Pero he conseguido volverme invisible No del todo Pero de momento estoy contento Ok Ok Estás haciendo con tu vida lo que quieres Incluso las estupideces con nacer parecen resueltas Puedo pasar por la escuela y hacer shitposting por la noche Perfección La vida perfecta Jugando con furros en la mañana matándose a pajas y shitposting en la noche Me encanta De hecho De eso están hechos los sueños Cuarto día de los que queda del año Hasta aquí todo bien Es algo larga la caminata Así que saco mi teléfono y empiezo a publicar en un tablero de imágenes de mierda ¡Wow viejo! Provocar a la gente para que responda a mis mensajes no es el más gratificante de los pasatiempos pero sirve para pasar el rato Esquivadores de meteoros con empleo es un oxymoron Eso debería provocar a algunos Justo antes de expulsar ¡A los dinosaurios los llaman esquivadores de meteoritos! ¡Ahhh! ¡Es un insulto racist para ellos! Justo antes de pulsar el botón de responder siento entibiarse el aire detrás de mí ¡Tiene sentido! Algunas plantas silvestres que crecen en las grietas de la acera florecen en segundos ¿We what? Ella está aquí ¿Quién? Buenos días Sanón Pudo haber sido Es que sí cae mal Naomi me alcanza ¿Dijiste algo? Buenos días ¿No acompañas a Nasser a la escuela? ¿Dónde está? ¿No acompañas a Nasser a la escuela? ¿Dónde está? Hoy salió temprano para ayudar a preparar otro evento estudiantil Oh ciertamente es alguien con quien se puede contar para eso realmente realmente lo es estoy muy orgullosa de él me cae muy mal si Anon ¿Ha visto ya nuestros preciosos y premiados jardines escolares? Oye ¿Cómo estás? Ok ¿Los jardines ganan premios? Sí lo hacen lo hacen vamos te mostraré de hecho espera estoy aquí no me agarra de la mano de nuevo y cuando vuelvo a mí ya estamos allí ah ok tienes un tienes un cada vez que una mujer entra en contacto contigo bueno no debería porque es la novia de tu mejor amigo y sí Nasser es nuestro mejor amigo mataría por ese hombre pero solo te dio pizzas es lo más que me ha dado todos los seres humanos que he conocido hasta este momento de mi vida y aquí están los parterres de nuestra escuela ¿no son magníficos? por favor deja de arrastrarme de la mano tiene razón los jardines de aquí son absolutamente impresionantes ok algo de lo que realmente puedes sentir preferir no puedo decir que es más colorido no puedo decir que es más colorido los arbustos de flores son los estudiantes que los cuidan mega zombie 22 no pudo resistirse hola Leo acá cooperando con el diezma para la caja de décima edición muchas gracias si los jardineros de aquí hacen si los jardineros de aquí hacen un gran trabajo oh si puedes agradecerle al club de jardinería por eso va a intentar hacer que consiga un club ¿verdad? va a intentar hacer que consiga un maldito club ok me está dando un tour sin embargo no puedo evitar la sensación de que hay algo en su mente me quiere meter a un club y aquí es donde los estudiantes primer año plantaron semillas de flores al comienzo del año escolar antes del final florecerán maravillosamente y luego él eh ¿qué ocurre? ¿viene hacia mí? quiero preguntarle si está molesta por algo pero ¿es correcto que lo haga? ¿puedes decirle está todo bien? ¿o pasa algo? yo le voy a preguntar le voy a preguntar ¿estás bien? algo te preocupa ¿verdad? no realmente un poco supongo he estado preocupada por Nace recientemente bueno sí estoy seguro que el pobre tiene que estar bastante jodido y eres su novia pues claro que va a estar preocupada ¿le pasa algo? no, no le pasa nada es más bien que se preocupa demasiado por esa hermana suya uuuuh ole Malfak esa por esa hermana suya no le cae bien para nada a menudo cuando estoy con él está ansioso por algo que ella ha hecho bueno entiendo que no le caiga bien solo quisiera que se relajara un poco más supongo ¿es egoísta que lo diga? es decir nunca he tenido novia pero imagino que sería un poco desconsiderado estar constantemente preocupado delante de ella sí un poco a ver es normal que se preocupe no sé no me asiento un poco en la cabeza mirando sus zapatos lo siento solo quería compartirlo con alguien supongo que acabé haciendo lo mismo de lo que me quejo ¿no? no te preocupes ok tuvimos un pequeño momento con Naomi momento corazón con Naomi está bien le decimos a su teléfono y salto un poco oh voy a llegar tarde todavía tengo que registrarme en la recepción lo siento mucho Anon pero el recorrido tendrá que terminar aquí no pasa nada estuvo bien solo espero que no haga que mis alergias se disparen retóxica es completamente normal que se preocupe por él Anon este perdón su novio no ha hecho nada malo o sea su novio vive una vida tranquila ayudando a los demás y se está preocupando por lo que hace su hermana no es no es un estresano ni ningún tipo estresano pero tú me entiendes y parece que no no sabe lidiar muy bien con eso por lo que se le nota bastante fuerte es lo que estoy entendiendo yo y pues lo hemos vivido lo hemos visto ayer como amenazó con golpear a la gente que se había burlado de ella así que de momento la entiendo no estoy diciendo que Nacer debería ocultarle sus sentimientos pero no puede agobiar y especialmente agobiar a ella con problemas que directamente no son suyos todavía no he conocido a Funk no conozco la situación estoy hablando desde lo que he visto hasta ahora yo también debería llegar pronto a clase tres años si lo sé perdón no sé por qué coño dije tres años abro la entrada lateral que suelo tomar y entro en el pasillo que ya empieza a hacerme familiar todavía mirando de vez en cuando los números de los salones para no equivocarme noté a alguien que pasaba a mi lado en el contraflujo era una de las bajistas del concierto de hace dos días Nacer dijo que era su hermana verdad si ella ya confirmó que era su hermana Funk al mirar un momento la expresión de su cara me recuerda a algo probablemente eran solo restos de la vergüenza del concierto pero parecía tener su rostro una mirada perdida o tal vez era confusión una mezcla de los dos de cualquier manera hay algo en su mente no puedo evitar pensar que este debe haber sido mi aspecto el primer día era mi primer día de clases ella lleva todo el año viviendo aquí con eso expuse entonces la voy a tener bastante jodida de cualquier manera no parece reconocerme el objetivo uno de los que sean del año a ver el objetivo uno de los que sean del año en curso está cumpliendo entonces está cumplido entonces el próximo mes el próximo es memorizar el horario de clases y dice que la clase es en 15 minutos la clase que comparto con Naomi ella es muy dulce y como molesta es molesta es molesta es una chica que quiere hacer el bien pero termina fastidiando a los demás por creer que puede tomar decisiones por otras personas eso está feo no encuentro la forma correcta de decirlo pero se siente tan como una película como si fueras una especie de visual novel como una actuación día 4 Anon día 4 concéntrate concéntrate qué demonios por qué se está rascando es una drogadicta oh oh dios no te acerques más no quiero que me apuñale un perotidact perodáctilo drogadicto un perodáctilo drogadicto ok ok tú skinny si viste por donde se fueron el grupo con los dinosaurios no sudadera amarilla pelo rojo cola rosa moños está describiendo una persona qué no son varias pero son dinosaurios no qué es esta conversación qué no sé a dónde se fueron y así sin más se ha ido parece que tengo este efecto en las mujeres yo los llamo feromonas venenosas yo le hubiera puesto antiferomonas uff pero es un alivio que no me haya reconocido supongo que nacer no se lo dijo son espantaviejas registrado y asegurado me falta la bujana el estaco del timbre señala mi retraso para la clase la waifu tiene pelo blanco y es otra espantaviejas es todo lo que voy a decir mi clase con naomi si hay un dios jurásico por favor haz que naomi falte a la clase de hoy podría sentarte lejos no ella insistiría sentarte al otro lado si tienes razón no dije nada hasta ofrece una cabra como sacrificio hasta ofrecer una cabra como sacrificio el día transcurre sin incidentes hasta las 4 horas la clase de ciencia encuentro un asiento cerca del fondo del aula y observo como las manecillas del reloj recorren los pocos segundos que faltan para el timbre justo antes del tono un último estudiante entra corriendo sin aliento oh esa chica de nuevo supongo que compartimos una hora o dos el primer día y no me di cuenta ella cruza el salón a grandes zancadas tomando asiento sin decir nada extrañamente nadie parece reconocerla ni siquiera una mueca o una risa eso es extraño dada la cantidad de gente que había allí esa noche uno esperaría al menos un par de risas pero ahí estaba ella siendo dejada completamente en paz o ignorada parece casi peor que se rían a que se rían de ti la ignoran completamente hacen como que no existe uff la persistente chachara en el aula se apaga cuando el profesor se levanta de su mesa y se dirige al frente del aula eh profesor Felsworth ay dios te amo Futurama buenas noticias hasta comienza con la frase hoy haremos buenas noticias chicos hoy haremos práctica de campos magnéticos busquen un compañero y prepárense mi corazón mi corazón se hundió cuando esas temidas palabras pasaron por mis oídos busquen un compañero sé que es inútil pero al menos tengo que intentarlo tal vez alguien haya faltado por enfermedad aunque con mi suerte probablemente acabaré con ese fósil de profesor como todos los demás ya han empezado la tarea me resigno a trabajar el doble date prisa señora non date prisa señora non lo capte muy bien al principio date prisa señora non tu compañero te está esperando no 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 me volvió a salir sorry al principio me salió muy bien que muy bien fan si eres tan amable de sentarte al lado del nuevo compañero ay no me quedé ahí un momento de confusión cuando alguien ocupó el asiento contigo al mío alerta espagueti alerta espagueti def con nivel 2 hay un femoide o un brazo a distancia mirándome hay un femoide o un brazo a distancia mirándome desplegar todas las bebidas de bloqueo de espaguetis básicamente no tengas una erección es un furro que cuentas gracias a ti también va a morir virgen alerta mierda maniobra de recuperación ahora quiero decir no mucho y tú recuperación de chat exitosa recuperación chat no es a tu incumbencia solo haz la maldita tarea y no me molestes oh oh estás molesta o algo así porque crees que estés molesta idiota ¿cuál fue tu primera fucking pista? la última vez que lo digo solo haz la tarea y no me molestes está bien hay que mantener la cabeza fría por lo tanto esta tarea con ese con eso abrimos nuestros libros y empezamos a intentar descifrar quién es Lorenz y por qué su fuerza es magnética las cosas van bien por las primeras preguntas recuerdo un poco de aquella vez que intenté hacer un railgun eres tan otaku eres tan tan otaku falta sea 4chan ¿cómo les va hasta ahora? estamos bien doctor fernsworth ya veo y tú Anon es la mejor jodida referencia de los tiempos sí lo que ella dijo ¿por qué el doctor fernsworth pone esa cara? me vuelvo hacia funk para preguntarle de qué se trata y oh 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 dios se han cometido errores ¿qué? ¿ella? ¿qué? por comprarme por comprarme mi primera novela de W H en infinitante divine ¿sí? ¿no lo ves? oh jesús raptor todopoderoso este es el peor escenario posible ¿qué pasó? las alas del enfurecido pterodáctilo se abren de par en par y su dedo con garra se clave en mi pecho yo soy no binarie ay no usé bien sus pronombres tenía que haber dicho ella ¿cómo iba a saber que algo tan trivial iba a provocar algo así? ¡vives en Estados Unidos! cualquier cosa trivial genera algo así y bien no me atrevo a decir nada oh oh entonces es así como va a ser puedes disculparte puedes decir lo siento no estoy acostumbrado a tratar con personas no binarias prometo ser más cuidadoso a partir de ahora en serio fue un error y ya está ¿thank? ¿crees que puedes escupirme en la cara y luego darme la espalda? te haré saber ¿fank? se siente como si el mundo se hubiera detenido todos los ojos están en funk y en los ojos de funk veo un breve destello de algo a jugar por esos movimientos exagerados y el discurso elocuente esto es algo que funk había estado practicando oh se suponía que iba a dar un gran momento en el que te tendría a un malvado de ultraderecha y toda la clase aplaudiría pero solo está quedando como idiota entiendo se da cuenta que no nadie te va a defender solo porque alguien no utilizó el pronombre indicado y toda su profesión y práctica funk había cometido un error crucial a nadie le importa un jodido pronombre a nadie le importaba por favor considera salir al pasillo por un momento el funk él también lo iba a hacer ok él lo hace solo por respeto pero ni siquiera él está acostumbrado a estas cosas se apresura a salir de la habitación el doctor fansworth dirige una mirada comprensiva hacia mi perdona leanón debes entender que funk está teniendo problemas uff que carajos acaba de pasar bueno ella estalló contra mi cuando la llamé ella ella ya estaba molesta desde antes por algo estaba molesta desde antes por el concierto del otro día tú que crees parece que la he llevado al límite podría salir allí intentar hablar con ella y disculparte sé que no es tu culpa por haber fallado su pronombre a nadie le importa un carajo pero al menos puedes intentar ser una persona amigable o por lo menos respetuosa e intentar calmarla después de un momento a funk vuelve a entrar y se sienta sin decir nada ella perdón lo siento no te preocupes por eso esto es muy incómodo ahora que lo pienso algo está mal funk afirma no ser hombre ni mujer pero la ropa que lleva es claramente provocativa es casi como si estuviera luciendo su feminidad está entonces ¿por qué alguien llevaría ropa reveladora en contradicción a su identidad? es casi como si estuviera buscando atención como todos los que utilizan los estúpidos pronombres entonces de repente me doy cuenta todo el mundo la ignora cuando intenta hacer algo se burlan de ella solo quiere llamar la atención quiere ser vista recuerdo a un anón un poco más joven corriendo por la escuela con una capa gafas de piloto y tres katanas de plástico eras un jodido friquito prometo o sea yo todavía he hecho bullying no te voy a mentir y esa era una forma rápida de ser enviado a la oficina del director ¿me estás escuchando? ¿qué pasa ahora? no estaba prestando atención uh sí me di cuenta murmura mientras vuelve a la tarea eh ¿me has estado mirando durante los últimos cinco minutos fenómeno? asustadas por el aspecto de la clase y la posición social actual que de ambos probablemente trabajaremos juntos mucho más sí eres el chico nuevo nadie te conoce eres invisible para el resto y te has asegurado de que sea así y ella pues se lo ha ganado de alguna manera siento verte llamado chica lo siento fan debería haber sabido por tu apariencia femenina y tu forma de vestir que eres de hecho no binarie ¿esto es ser pasivo agresivo? ¿esto es ser un maldito pasivo agresivo? esto es este la uno sí esto es ser lo más educado posible esto es ser educado por si acaso voy a guardar esto es ser educado bueno no quiero más problemas sé que si le digo esto obviamente se va a enojar y ya tenía un día de porquería bastante fuerte las personas no binarias no te viven la androginia no parece que sea algo que quiera oír ahora mismo así que eres la hermana de nacer ¿verdad? hermane esto va a ser tan molesto hola meca hola palomo cierto lo siento hay una breve pausa hasta que Frank vuelve a hablar sí nacer es mi hermano menor ¿por qué lo preguntas? solo tenía curiosidad nacer me ha ayudado a instalarme en la escuela por supuesto que sí solo deciría que mantuviera fuera de mis malditos asuntos por dos segundos se mantuviera fuera de mis malditos asuntos por solo dos segundos claro de hecho pensando en nacer es más bien que se preocupa demasiado por esa hermana suya a menudo cuando estoy con él está ansioso por algo que ella ha hecho eso es muy estresante y preocupante me contó lo que pasó el otro día lamento oír que algo así le haya sucedido a ti y a tu banda a ti que te importa yo no sé de repente mis zapatos parecen más interesantes que la conversación en cuestión está siendo está siendo una persona educada puede que a ella no le importe por lo menos no lo expresa como que le importara pero te estás disculpando y eso es un gran paso sí lo está intentando al menos lo está intentando solo pienso que es un desastre que a la gente vaya a este espectáculo solo para reírse de ti supongo que no eres tan horrible ¿ves? es lo que les decía quizás no sean las palabras correctas pero la intención está allí y en este caso cuenta bastante porque se nota que ella no recibe mucho aprecio que digamos a diferencia de todos los demás tipos de esta escuela el resto del periodo transcurre entre continuas charlas con Funk sin embargo ella parecía controlar la conversación cuando suena el timbre Funk saca de su teléfono y empieza a teclar inmediatamente ok aquí termino la cosa ¿vas a tu próxima clase? ¿a quién le importa llegar tarde? muy bien nos vemos entonces me hace un gesto de perezoso con la mano y me dirijo a la siguiente clase roleo puro yo estoy mira yo voy a elegir lo que yo quiera mejor ¿está bien? no voy a escucharlos a ustedes voy a leer sus opiniones obviamente pero yo vine aquí a jugar yo vine aquí por Dinopussy vamos por desgracia la quinta hora es de matemáticas odio las matemáticas apenas me mantengo despierto mientras el señor Karlesidevsky da una conferencia sobre la inversa de las tangentes te amo juego te amo dios ¿cómo se llamaba? fast food force creo que se llamaba el programa de adult swing dios hanun hunger force ese hunger force muchas gracias me encantaba ese programa dios me siento muy recto en la ante la llamada directa ¿estás escuchando? ven a terminar este maldito problema en el maldito pizarrón es el único otro ser humano en esta escuela hoy es un desastre social tras otro vacilante me deslizo de mi silla y me dirijo a la pizarra tratando de descifrar las runas que se espera que se espera que las encuentre el sentido ¿papá? solo que nunca llegué a la pizarra tres filas más abajo y mi pie se enganchó con la correa de una mochila suelta en el pasillo ¡ay viejo! ¿en serio? ¿tú quieres morir virgen? por suerte me caí de lado y había un duro y frío escuctorio en el camino para atrapar mi caída ante las risas del resto de la clase levanto a la vista de mi último lugar de descanso para ver un enorme hocico rojo y blanco ¡amigo! como un ciervo atrapado en los faros solo puedo mirar y esperar a que continúe ¡ese es mi escritorio! mis sentidos regresan a mí y me levanto rápidamente recogiendo y devolviendo el lápiz que voló al suelo en una ráfaga de disculpas entonces reconozco en qué mes he caído es ese baterista de la banda de funk no tengo la suerte del diablo dando una última disculpa me dirijo al frente de la sala para resolver el problema de la pizarra vuelves a tropezarte ¿verdad? desde que resuelvo el problema lo mejor que pude aun así me llevo dos minutos completos tras rodear mi respuesta mi respectante señor Carlet Carlesitsky que asiente con la cabeza finalmente me doy la vuelta para volver a mi asiento y me quedo del lado justo ahí en la primera fila está el último miembro de la banda Trish vuelvo a mi mesa a trompicones el señor Carlesitsky da a cada fila una pila de papeles para que se los pasen por el oro muy bien aquí están los malditos muy bien aquí están los malditos deberes que cubran la lección de hoy use la página 279 les voy a dar los últimos 15 malditos minutos de clase para trabajar con sus malditos compañeros profesores de calidad maestro latino ¿verdad? el señor Carlesitsky vuelve a su escritorio y saca un libro de matemáticas con una novela romántica mensual durdamente metida adentro con un desplegable central muy detallado por la forma en la que lo puso de lado mirando hacia la mesa de Red se le ha unido Trish que intenta que empiece creo que puedo sentir sus ojos siguiéndome de vuelta a mi mesa echo un vistazo a la hoja de matemáticas página 279 ¿verdad? parece que por fin puedo usar esa guía telefónica de libros de matemáticas ¿dónde está? abro mi mochila y en lugar de mi libro de matemáticas es el libro de arte de Saturnia Collector Edition que compré ayer ¿en eso gastas tu maldito dinero? no tienes para comer le estás debiendo la escuela pero así tienes para tu tipicota estoy congelado no puedo moverme ni un centímetro tomé el libro incorrecto esta mañana ¿alguien me está haciendo una broma pesada? ¿cómo puedo traer esto a la escuela? algo rebota en mi cabeza y aterriza en mi escritorio basta para devolverme a la realidad y meto mi mochila debajo de mi escritorio cerrando furiosamente la cremallera en mi escritorio hay un fajo de papeles hecho bola oh genial me esperaba evitar estas notas en cadena despliego el fajo para leer la nota mira hacia arriba levanto la vista y veo al morado haciéndome señas para que me acerque mierda agarrando mis cosas me acerco lentamente al dúo hola licroniano bienvenido mi croniano no pudo resistirse porfa más videos de orcos haré lo que pueda que pasa compadre que tal ves es mi compañero de clase así que lo cuido como estas tu cuidando a tu compañero de clase anón cual haciendo cumplir el contrato social tiene una buena conducta y respeto mutuo para poder salir de clase y seguir con tu vida wow es super pasivo agresiva eh de que se trata esto cierta amigue mía bueno amigue mía es compañere tuye en ciencias verdad ay dios no esto va a ser muy molesto dabdark gracias espera oh te refieres a funk me mando un mensaje antes de la clase gracias dabdark me dijo que tenía que ser compañero de un skinny de ultraderecha y procedió a darle su merecido claro por supuesto eso definitivamente fue lo que pasó tenía el presentimiento de que serías tú ves a otra persona como yo en esta maldita escuela que no sea profesor de matemáticas obviamente voy a ser yo detective Sherlock voy a tener que tolerar la humillación de estos esquivadores de meteoritos es el mejor insulto que jamás he escuchado me empieza a doler la cabeza ojalá pudiéramos solo empezar con este ejercicio de matemáticas si era yo aunque me disculpe si se disculpo es cierto lo sé y lo aprecio soy Trish y este es Red somos los mejores amigos de Fang o Reed yo lo voy a llamar Red ajá y tú ahora hablamos de ti alerta roja no hay manera de que le diga a nadie especialmente a estas personas y si descubren donde estuve hace un par de días soy Anon y soy un humano llegué el lunes es todo eso ya lo sabemos queremos saber de donde eres y has dicho desde que llegaste si tienes amigos son preguntas muy personales para alguien que te tocó de porquería Red no mames Red con y no he hecho nada realmente no me importan los amigos me parece muy convencida con esa respuesta bien con es esta nacer cierto oye si te vi con una con esa bitch de Naomi antes también ok mira Naomi es muy molesta muy molesta pero yo no la llamaría una zorra Trissian te cierre los ojos para mirarme fueron mi comité de bienvenida me ayudaron a instalarme nada más bien nacer o Naomi no te invitaron a nada o no no que yo recuerde he estado intentando quitarme los de encima pero ¿por qué lo preguntas? viejo nacer te ha sido un buen amigo no lo niegues así tuvimos un concierto la semana pasada nacer y Naomi invitaron a un montón de imbéciles para arruinarlo supongo que si hubiéramos visto a un humano en esa multitud lo recordaríamos ¿no? si jaja es decir ¿un concierto? viejo no no hagas eso no creo que me hayan invitado aquí para resolver problemas matemáticos y recién te das cuenta si lo es esta escuela es un experimento secreto para mejorar a la humanidad visitando actividades sexuales continuos ¿de dónde crees que salen los marines espaciales? tenemos una banda yo soy la bajista principal funk es la vocalista es le vocalista y le bajista secundarie y Rick es el baterista y el capacitar solo se le ocurren los títulos graciosos para las canciones eso está muy bien me encantaría escuchar a tu banda algún día arrastrando mi silla hacia atrás y me levanto torpemente de mi asiento ha sido un placer conocerlos aunque volveré a mi mesa espera aún no hemos terminado ¿qué? ¿deberíamos empezar a hacer la tarea? es importante mírame tiene una mirada muy seria no dice nada su mirada a través de la parte posterior de mi cráneo me hace pensar que va en serio funk está feliz ella encontró algo de sí misma que por fin le gusta y yo le ayudé a superar un momento oscuro se decidió se decidió ¿qué? ¿ella? ¿sí misma? no es de extrañar que Nasser pareciera tan confundido por esto sí es verdad por eso dijo que era su familia porque no sabía ni cómo llamarla es una buena crítica a lo que va haciendo el lenguaje inclusivo porque realmente no apoye en nada no necesita personas en tu vida en su vida perdón no necesita personas en su vida que pueda herirle o confundirle nos tiene a nosotros y a la banda estamos tratando de hacerlo por nosotros mismos de acuerdo me preocupo por ella porque me importa he estado sufriendo por culpa de esos futos estoy haciendo mi parte para hacerle sentir segure amiga tóxica un poco sí era eso lo que le voy a hacer antes porque la forma en la que maneja las cosas no es para nada la correcta ni ayuda a nadie bueno bueno parece más bien un berrinche triga sí 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 no es madura ni nada es bastante infantil a ver todos aquí lo son son adolescentes ¿qué es lo que estoy hablando? no entiendo lo que quiero decir es que no molestes a Fang solo quería resolver problemas matemáticos yo no es más se triggería muy fácil que se enoje muy rápido una vez más me mira fijamente maldita sea mis estúpidas piernas dejen temblar aprovecharé esta oportunidad gracias por la lección Trish lo tendré en cuenta nos vemos espera ¿quién es esto? Trish tiene una hoja de papel espera es una copia de la tarea está completa espera creía que eras tú el que necesitaba ayudar el amigo de mi amigo que es el amigo que me ayuda también es mi amigo el amigo de mi amigo que es el amigo que me ayuda también es mi amigo ok eh puedo puedo ir hacia atrás que en los comentarios me pierdo algo no creo que el dicho sea así eres muy astuto agudo como una navaja amigos bueno con él sí el timbre anuncia la hora del almuerzo y el resto de los estudiantes se levanta colectivamente y comienza a salir por la puerta no hicimos la tarea la hora del almuerzo ha sido un placer hablar con ustedes me apresuro a recoger mi mochila junto a mi pierna y le dirijo una sincera sonrisa de simpatía o al menos eso me pareció el dinosaurio drogadicto es neutral sí de momento pues no lo odio cuando salgo del aula juraría que vi a Reed despidiendo pero bueno ya teníamos la tarea hecha sorry oye te hizo la tarea sí me hizo la tarea una pena que tenga otros lugares donde estar es como ya sabes una una señal de de tregua en plan de paz paz lo siento lo siento hombre pareces un buen tipo pero con esa pequeña tirana no en esta vida esa fue la peor jodida experiencia en mucho tiempo casi tan mala como lidiar con fang en clase aquí estaba pensando que podría ser invisible durante el resto del año y ahora tengo compañeros de la clase hablando de mí a mis espaldas en sus teléfonos probablemente por el resto del año escolar mira él es un humano en una escuela de dinosaurios yo creo que la gente estará hablando un poco de ti al menos ya es mejor hora del día me pregunto que voy a comer hoy espera que es ese olor o no me agacho a una esquina y abro la mochila lo que debería haber sido mi tarjeta de almuerzo mis carpetas y mi horriblemente vergonzoso libro de arte era en cambio una media docena de frascos de vidrio bolsas llenas de algo y todo tipo de maquinaria que no reconoce tomaste la mochila equivocada porque eres un estupio alguien más alguien más tiene mi mochila y ese libro si ven serás el otaku de la escuela por el resto del año esta mochila se ve lo que es de ese tipo red cuando salí corriendo de clase mierda víctor bienvenido gracias víctor por otro lado podía darme una medalla de honor por entregar todo el resto creo que incluso te puede dar un poco de dinero por denunciar cosas así ¿en qué estoy pensando? no hay cantidad de dinero que amerite revelar mi nivel de poder ay dios no puedo arruinar mi vida no otra vez especialmente no con estos perdedores media hora media hora hasta que termine el periodo de almuerzo bien país en un venido necesita encontrar la red muchas gracias por los tres meses vuelvo al aula que acabo de dejar y la encuentro vacía fuck tal vez se está almorzando ahora cafetería entonces corro por los pasillos de la escuela y ya familiarizo con la distribución en búsqueda del traficante está hasta arriba de coca la correa de multitud de la fila de almuerzo hace difícil de ir a red así que tengo que escudir en que ellos en ese salón si de hecho es bastante bueno o sea fuera de bromas momento mano en el pecho el juego está muy bien hecho está muy 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 bien hecho está divertido los dibujos son bonitos la música es preciosa está bien hecho es disfrutable bastante por fin localiza el rato rosa al final de la cola bandando en mano y pruebas incriminatorias en la espalda tiene tu mochila por suerte no la abierto el mundo debe estar jodiendome ya que soy el único que lleva una minicartela en su mochila si te encuentras que estás muerto red el baterista drogadicto se vuelve hacia mi mientras intenta acercarme a él con la mayor calma posible que pasa amigo yo me ama le doy un golpe en la mochila haciendo tintinar toda la dudosa cristalería que contiene creo que tienes mi mochila red eh me preguntaba por qué se sentía más ligera me entiende mi mochila aquí tienes mientras cambiamos la mochila tengo cuidado de entregar la suya mientras examino simultáneamente la mía aunque está en su poder no parece que haya abierto el de todo pero gracias carajo y con eso nos despedimos el día de hoy el gracias carajo perfecto muchas 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 gracias por haberme acompañado esta noche mañana les prometo que continuamos mañana vamos a seguir jugando snoot games así que eso que les ha gustado que les ha parecido chicos que les ha parecido si somos 1200 personas viéndome jugar un maldito juego de furros dinosaurios y sabes que nos está ajustando mañana vamos a seguir y vamos a hacerlo mientras sigamos siendo mil personas por cada maldita noche así que va no lleguen tarde mañana 7 de la noche no espera mañana es el oficio narrativos el sábado 7 de la noche sábado 7 de la noche seguimos se ha dicho ahí va así que venga cuídense todos pasen bonita noche el sábado continuamos bye chicos bye envía a los neko a darle culo furroso